Caracterizada por sanar tu cuerpo, balancear tu mente y armonizar tus emociones, es como el alfabiotismo se conoce. Hace como un mes y medio yo acudí al consultorio, soy corredor, tengo muchos años corriendo. Nunca me había lesionado y traía una lesión en la periostitis, en el pie izquierdo. Fui a todas las personas quiroprácticas a punto de buscar una opción de operación, porque no me mejoraba. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que fui con Lupita y en menos de 5 minutos y una sola lesión. Fue un sábado, al día siguiente corrí un 5K y volví a renacer, volví a vivir. Asunto arreglado, se acabó el padecimiento. Como por arte de magia, una cosa increíble. Gracias a Dios y a ella, yo me he sentido mucho mejor, ya duermo, ya salgo más. Si ya me puedo subir al camión más, porque casi no salía, porque pues iba toda agachada para ver para arriba, y ahorita va a pararme para poder verlo. Y ahorita, gracias a Dios, pues ya camino más derecha, o sea, ya duermo más, ya no traigo tanto dolor, o sea, ya estoy mejor, gracias a Dios. Ya lo pido. No es quiropraxia, osteopatía, masaje, fisioterapia, rehabilitación o ajuste de columna. No es ni pretende ser ninguna de estas disciplinas. Su función, solo conectar a la persona en las cuatro esferas que son física, mental e incluso emocional y espiritual, buscando la salud de estas mismas. Bueno, el aferotismo es una doctrina, es una filosofía que conlleva el equilibrio de la persona. Alfa es principio, bios, vida. Aquí lo que hacemos cuando aliemos a la persona alfabióticamente, logramos liberar e incrementar el propio potencial de vida de la persona. También por otro lado, tenemos cuatro ondas cerebrales en nuestro cerebro, que es alfa, beta, delta y teta. Mucha gente está en un módulo más de tipo beta o delta, y son muy acelerados, el estrés los está consumiendo. La idea de nosotros es tener a la gente a un punto alfa. Es una onda pasiva, amorosa, tranquila. Si estaríamos en alfa y en teta, creo que sería un estado idóneo de vivir en armonía, en hegemonía, realmente humanitario. Aquí nosotros no tratamos de vender nada, ni tratamos de quitar atributos a otro tipo de sistemas o terapias. Pues lo que vieron, lo que experimentaron, fue una liberación completa del sistema nervioso central. Quitamos tensión, se libera. Es una cosa muy rápida, es un alineamiento que te expande, y la liberación es completa. Lo que queremos es dar difusión, pues para que la gente se entere que es de manera práctica, rápida, y con dolores que tenían desde hace mucho tiempo, y pues aquí está el resultado, o sea, es un resultado inmediato. Se libera todo tu sistema nervioso, físico y energético. Mi teléfono es 818-257-1644-3526, Facebook, Lupita Ballesteros Alfabiotista. Ahí nos pueden checar, y pueden checar videos incluso. Ahí estamos con todos los testimonios de pacientes. A ver, ¿hasta dónde lo puede levantar? Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Ahí le duele? Sí. Ok. ¿Cuánto tiene con eso? Con más de un año. ¿Levanta bien? ¿Eh? ¿Qué le parece? Muy bien. El dolor fuerte, lo que le da la parte del cuello, la espalda, y en ocasiones me dolió hasta la pierna, y pues a partir de ese día ya no pude voltear por ningún lado, eso no pude. Muy bien, muy rápido, y ya volteamos. No me volteas rápido porque me da miedo, pero pues ya, ya no puedo mover. Estamos en Avenida Colón, 1609-5, entre Héroes del 47 y J.G. Leal, Colonia Terminal. ¡Gracias!